Lo niego contundentemente porque no hemos hecho ninguna gestión de esta naturaleza ni creo que prosperara. Lo que sí hemos procurado es que sean beneficiados con los descuentos propios que la dependencia ha llevado a cabo en diferentes lugares, en diferentes municipios e inclusive algunas polonias populares, es decir, un descuento del 50%. Es ahí donde nosotros, en la medida donde viven nuestros trabajadores, cubriendo todos los requisitos que plantea la misma Dirección de Transporte, los hemos enviado para que se hagan acreedores a ese descuento que es a población abierta, no es únicamente a trabajadores del PRI. Nosotros no hemos hecho ninguna gestión, absolutamente ninguna gestión al 100%. Dudo si haya. Eso tendrían que preguntárselo a los responsables de la dependencia. Nosotros en lo particular, ninguna gestión al 100%. Creo que es un documento que requiere no solamente cobrarse, porque además son las formas en que están instaurados o estipulados en la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, las tarifas correspondientes, con la salvedad de lo que ha promocionado la Dirección de Transporte, en beneficio de los colimenses en general, de hacer descuentos del 50%. Es un documento, repito, que requiere llevar todos los cuidados, los exámenes de manejo, los requisitos propios del solicitante, sus documentos personales, su tipo de sangre, todos los requisitos necesarios para obtener ese documento oficial que es la licencia de conducir. Nosotros no hemos pedido ni que se exenten de requisitos, ni que se les exente del pago para ese documento. Nosotros lo que sí hemos hecho es pedirles o informarles a nuestros trabajadores, como cualquier ciudadano, que vayan a los municipios de donde son originarios o a las colonias donde se están promocionando, donde la Dirección de Transporte, junto con otras dependencias, está saliendo de sus oficinas para atender a la población directamente en sus comunidades, en sus barrios, en sus colonias, para que se hagan acreedores a esos descuentos.